¡Segura! ¡Bárbaro, chicos! ¡Bárbaro! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Bárbaro, bárbaro! Chicos, estuvieron geniales, geniales. Y vos, Sonia, más genial de toda la genialidad de la vida y por haber. Ay, bueno, Sammy, no seas exagerada. Claro que sí sos la number one del teatro de revistas. Y nadie en el mundo puede decir lo contrario. Ah, bueno, entonces díganle a la Kazan que lo admita cuanto antes, por favor. Y que haga declaraciones públicas en todas las revistas. Bueno, chicos, hasta mañana. Es muy lindo todo. Y bueno, Sonia, confundámonos en un abrazo. Estuviste genial. Gracias, corazón. Chao, chicos. Qué bueno trabajar así. Hola. Hola. Eso va. Gracias. Así te refrescas. La verdad que tu coreógrafo tiene razón, ¿eh? Es un adiós arriba del escenario. Y abajo no te quedás atrás. Gracias por el cumplido. Bueno, pero no creo que hayas venido solo a eso, verme ensayar, ¿no? No. No, no, no. Lo que pasa es que quiero ubicar a los chicos. Y como vos accediste a colaborar... No, dije que lo iba a pensar. No, no, Sonia, no me digas que la belleza que tenés es solamente exterior. No, no te creo. Estás tan preocupado como yo por encontrar a Mía y a Manuel Dale. Bueno, te lo digo de corazón. De verdad que estuve muy preocupada por ellas pensando y pensando. Porque la verdad es que si mi maricita se desapareciera así, yo me volvería loca. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un barcito que hay en la esquina y charlamos tranquilo? Bueno, está bien. Pero primero me voy a cambiar porque la verdad que estoy impresentable. No, no, eso no es cierto. Pero sí, anda a cambiarte porque si vas así seguramente no vamos a charlar y voy a tratar de espantar a todos los hombres que se acerquen a la mesa. Evidentemente sabes cómo halagar a una dama. No, solamente digo la verdad nada más. No, solamente digo la verdad.